Un sueño de amores y cariños se cumplió Juraron para siempre, amor eterno Y tanta Catalina fue testigo de su amor Tu alma me le permite desde el cielo Un momento que queda de mi recuerdo La mirada es dirección, a la verdad campeana No me luce como nunca, no va a estar Nunca fueron tan sinceros, con mi nada yo te quiero Es el orgullo de tu padre Un camino que voy con mi casa lleno de ilusiones Porque aquí estamos todos juntos Y se preparan Un miembro sube y gritarán de tus ojos Que se hace y se hagan odio Vamos a hacer nada Un camino que voy con mi casa lleno de ilusiones Porque aquí estamos todos juntos Y se preparan Un miembro sube y gritarán de tus ojos Que se hace y se hagan odio Vamos a hacer nada Un camino que voy con mi casa lleno de ilusiones Que se hace y se hagan odio Que se hace y se hagan odio Un camino que voy con mi casa lleno de ilusiones Que se hace y se hagan odio 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!